Llegó a nuestra localidad el servicio de desinsectación y desratización del Ministerio de Salud en la provincia de Buenos Aires. El objetivo de esta visita es poder repartir por los distintos caps barriales veneno para ratas y ratones y fumigar a fines de eliminar la presencia de insectos tales como mosquitos, moscas, ararias y cucarachas. Sí, acá hacemos lo que... ya hace como tres meses que no venimos porque estábamos abocados a las inundaciones y demás, en Luján, la Cuenca del Salado, esas cosas. Pero bueno, vamos a hacer desratizaciones, estamos haciendo bolsitas para llevar a todas las salitas y hacemos en colegios, en domicilios y demás. Y a la madrugada vamos a hacer una fumigación por plagas de sangre fría. ¿Qué quiere decir esto? Plaga de sangre fría quiere decir mosca, mosquitos, tábano, araña, cucaracha y demás. Esto es... lo que yo voy a tirar son piretroides con gasoil para que tenga más residual, para que no se evapore enseguida. Pero eso no quiere decir que tienen que cerrar las ventanas, al contrario, porque ahí el mosquito, el Aedes es domiciliario. Gracias a Dios no hay el Maipú, me han dicho. Pero bueno, el que quiera dejar abiertas las ventanas no corre ningún peligro. No, no, es de baja toxicidad. Por supuesto, si se toma un poco de gasoil con veneno se va a morir. Pero no es para el ser humano, es para los mosquitos y moscas. Bueno, no específicamente acá, pero vamos a los hospitales a trabajar por cucaracha, por hormigas y demás con geles. Porque no se puede fumigar, porque al haber paciente no se puede tirar un evaporizador. Entonces hacemos con gel. Cebos y granos, sí. El granito es para la lauchita y el cebo grande, que eso no le hace nada el agua, es para los roedores grandes. Sí, nosotros vamos a volver ahora en diciembre, pero nosotros estamos viviendo cada 45 días, dos meses venimos. Pero lo que pasa es que ahora nos agarraron, porque tenemos directivos y estábamos abocados porque hubo muchas zonas inundadas. Pilar, estuvimos en Máximo Paz, estuvimos en Arrecife, Pergamino y todos esos lugares. Nunca hay una solución porque nosotros dependemos de la naturaleza. Pero sí, en realidad cuando empieza a bajar el agua ahí tenemos que estar nosotros por los bichos y demás.